sed bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo donde voy a hablar de creación tridimensional texturizada quiere decir vamos a crear objetos tridimensionales que van a llevar un recubrimiento por encima que va a ser una textura esta textura puede ser imágenes o puede ser directamente pintada y con ello vamos a representar objetos reales que quizás no los querramos para imprimir pero sí para ver los detalles y cualquier tipo de especificaciones de cualquier objeto tridimensional la práctica que ofrezco para que podamos probar ambas herramientas es la creación de un dado un dado que en principio tiene una textura y tiene una forma y el nivel más avanzado pues vemos que tiene un brillo porque viene con un material que es plástico los dos programas que voy a utilizar se pueden encontrar de forma sencilla uno es el paint 3d que viene en el windows 10 desde la creators update que ya se hizo hace unos años y otro es blender que es un programa gratuito multiplataforma lo que pasa es que es algo más avanzado y difícil de aprender que lo que es el paint 3d por eso voy a utilizar ambas herramientas para cuatro niveles de aprendizaje quiere decir uno va a ser muy sencillo para cualquier alumno desde primaria y otro va a ser más avanzado desde alumnos de bachillerato en tics modelado tridimensional etcétera etcétera y entre medias niveles para cualquier otro participante con sus habilidades con la combinación de estos programas así que vamos con la primera que va a ser directamente dibujar y pintar dentro de paint 3d para cualquier edad voy a intentar demostrar ahora que cualquiera puede modelar y texturizar en un programa como paint 3d vamos a darle aquí a nuevo vamos a hacer ese dado de forma sencilla lo primero formas en 3d objeto en 3d y cubo ya tengo un objeto en 3d lo podemos rotar en todos los sentidos voy a dejarlo en plano ahora le voy a poner colores de dado pues para ello voy a pinceles voy a pintarlo como si fuese un dado de madera que le voy a pintar de blanco y bueno va a parecer que desaparece pero eso lo resolvemos ahora mismo vamos a lienzo y quitar el lienzo y este es mi objeto que ahora lo roto voy a rotarlo en varios ejes para seguir pintándolo y lo pintaré entero de blanco una vez que lo tengo pintado de blanco ahora le voy a ir poniendo los números en todas las caras de forma manual voy a ponérmelo en recto para que sea más fácil de pintar y esto no tiene más lo único que tengo que hacer es ir seleccionando el cubo girarlo pinceles marcador elegir color y pintar y con esto ya tengo mi dado de forma muy simple y ahora lo guardo menú guardar como modelo 3d le ponemos dado nivel inicial ya tenemos nuestro primer objeto con textura guardado y ahora lo guardo también como proyecto por si tengo que modificar algo lo guardo en proyecto 3d vamos con el nivel 2 vuelvo a sacar un objeto ese objeto que es un cubo le voy a poner en lugar de pintarlo le voy a poner texturas las texturas las tengo preparadas y os dejaré un link para que las podáis descargar vamos con las texturas en lugar de textura le voy a poner adhesivo agrego adhesivo pincho en el 1 y la adapto a la cara que tengo aquí le doy clic a validar y la textura se queda pegada de la misma forma que antes voy a quitar el lienzo para que veamos un poco como queda selecciono giro vamos aquí a poner el 2 adhesivo cargar textura agregar adhesivo que el 2 en principio está girado con lo cual giro la textura antes de ponerla 90 grados la posiciono y lo hago grande pego y ya tengo 2 si veis ya no es pintarla sino es la imagen completa con lo cual me está añadiendo pues esa licencia que le he puesto a las imágenes y así terminamos el dado de la misma forma ya le he añadido todas las texturas y voy a retocar pues esas esquinas que me han quedado un poco mal pintando con un pincel blanco y de esta forma ya tengo mi segundo dado con texturas de la misma forma lo guardo como objeto y como proyecto menú guardar como modelo 3D y lo guardo también como proyecto desde guardar en paint 3D listo ya tengo 2 dados vamos con el nivel inicial para hacer un dado en blender en principio tengo un cubo según sale pero bueno lo voy a borrar para que veáis como se saca lo primero añadir malla cubo y ahora vamos a darle un material material hacer nuevo y ahora en el color base le voy a poner que sea una imagen esa imagen la tengo también os dejaré la textura navegáis en vuestro ordenador y cogéis el archivo que os voy a dejar y esa sería la textura ahora mismo no veo nada ¿por qué? porque blender te permite ver en modo alambre en modo sólido o modo textura y vemos la textura que está mal puesta vamos al segundo paso que sería la edición UV para situar la textura donde queremos ahora mismo la imagen que os he dejado es esa y hay que adaptar las caras vamos a ponerle vamos a mover un poco esta ventana voy a ponerle aquí que se vea como queda vuelvo a dejar la ventana como era rueda para hacer zoom y ahora voy a adaptar esta parte que tengo yo más gris que es la cara a mi imagen que es esa que es la blanquita y negra que tiene la forma de los dados para ello tengo aquí los nodos aquí selecciono las aristas y aquí selecciono las caras en principio voy a seleccionar aristas y voy a ir adaptando las aristas con la función mover muevo y me quedo en lo blanco selecciono muevo me quedo en lo blanco con el shift apretado selecciono las tres y las muevo a la vez esta es exactamente igual con el shift apretado las muevo las tres estas voy a mover las cuatro a la vez estas exactamente igual las cuatro a la vez esta la muevo hasta la parte del cinco ahora rueda para hacer esto más pequeño selecciono esa última arista que la llevo hasta donde toca y esa última arista que la llevo hasta donde toca y de esta forma acabo de posicionar esta imagen del dado desplegado la acabo de poner en la posición que le toca a este cubo con esto el cubo lo tengo terminado ahora lo que voy a hacer es exportar voy a marcar glb que tiene la textura incorporada voy a guardarlo todo en la misma carpeta donde he guardado las de paint en el copyright le voy a poner que es licencia creative commons gemedranotic y aquí lo voy a guardar como dado nivel medio pero en la versión blender en vez de en el paint exportar y ya lo tengo de la misma forma que en el paint guardo el fichero para tenerlo save as modela dado blend y save as perfecto y con esto ya tengo la tercera forma de modelar ahora pasaremos a la forma más avanzada para usuarios que hayan usado blender en ocasiones anteriores dado que las cuestiones que voy a utilizar pues son un poco más avanzados para el usuario inicial vamos a hacer un modelado con textura más avanzado ahora mismo lo que voy a hacer es ocultar este cubo y de la misma forma repito los pasos lo que pasa es que voy a hacer un remallado en remedias quiere decir añado aquí malla cubo perfecto lo nuevo añadir modificador remez ¿por qué? porque yo tengo sin el remez la vista alámbrica pues vemos pocas caras y lo que quiero es tener muchas caras para tener más precisión y poder modificar el objeto y la textura para ello le añado el remez este que estoy hablando vamos a darle sharp 6 está bien y le añado otro modificador que va a ser el corrective a tope para dejarlo suave entonces ahora le voy a poner en el material modo material color base la textura que ya la tengo el remez lo tengo que aplicar para que me dé todos los cuadrados y ya tengo un dado un poco más redondeado y ahora voy al V editing y ahora pues lo mismo que he hecho antes pero con esta geometría nueva que es más redondeada le doy a V voy a marcar los sim si os acordáis shift alt aquí tendría lo que es el recorte que tengo que hacer perfecto marcar como cortes seleccionar todo on grab y la ajusto para que la textura vaya a su sitio perfecto ya tengo el dado vamos a ir a shading para verlo vamos a modificarle un poco el color quiere decir vamos a darle un poco de brillo quitándole reflejo para que parezca de plástico vamos a ver cómo nos queda y este es nuestro dado en modo avanzado quiere decir pues con unos modificadores de remez que es el remallado y de suavizado y aquí os dejo la comparativa de los cuatro modelos quiere decir el de paint 3D básico paint 3D con textura blender básico y blender con los modificadores vemos que las texturas son diferentes para subirlo aquí hay que hacerlo primero exportar en fbx estos dos modelos y luego subirlo todo a blender y exportarlo como modelo de blender para subirlo a esta plataforma con ello vemos pues la diferencia de todas las texturas y viendo esto desde el punto de vista pedagógico aquí tenemos la evolución de todo el aprendizaje de nuestros alumnos como puede ser un modelo de primaria hasta un modelo de bachirato con renderizado y modificadores entre medias todas las posibilidades de modelado de la ESO una vez que hemos hecho la creación de este dado en las distintas aplicaciones ahora vamos a reflexionar un poco sobre lo que conseguimos nosotros con nuestros alumnos a la hora que los alumnos están creando objetos tridimensionales con textura lo primero están desarrollando habilidades espaciales quiere decir aprenden a visualizar y manipular objetos tridimensionales y mejoran esa habilidad espacial lo segundo desarrollan su creatividad permite que los alumnos diseñen y experimenten con sus propias ideas lo tercero vamos a hacer un aprendizaje práctico quiere decir pueden ellos crear un objeto y lo que van a hacer es no solo aprender la teoría sino que también van a aplicar detalles como puede ser el redondeo de las caras del lado que es más difícil de realizar y aprenden pues su creación también van a aprender a resolver problemas porque en la creación de objetos tridimensionales se enfrentan a toma de decisiones pues esta textura es muy difícil pues esto es más fácil o similares decisiones que les van a servir a resolver esos problemas que se van a ir encontrando y con todo ello voy a preparar a los alumnos para el futuro que es lo importante y los voy a preparar específicamente para carreras como puede ser la creación de videojuegos o arquitectura o cualquier otra ingeniería que utilice la creación espacial para resolver problemas nos vemos en el siguiente vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!